El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Inocencio Galindo, expresó su preocupación por la inseguridad que vive el país. El empresario pidió al gobierno que se establezcan políticas de seguridad ciudadana como un tema de Estado. Así es, el tema de la seguridad es un tema sumamente importante, como mencionamos en nuestro comunicado, afecta la calidad de vida de todos los panameños y también afecta la actividad económica del país. Es un tema que requiere estrategias tanto a corto plazo, pero más importante a largo plazo, una estrategia que debe estar enfocada no en estar reaccionando, sino en la prevención, en políticas de Estado, mantener a nuestros niños, a nuestra juventud en las escuelas. Galindo considera que uno de los aspectos para evitar la delincuencia es el cumplimiento de las leyes. Hay una cultura de desorden, se necesita mucho más que las autoridades estén encima de cosas que ocurren todos los días, como personas que tiran la basura en la calle, se incumplen las normas del tránsito, uno está viendo este tema de las riñas todo el tiempo. Entonces estas son actividades que se debe estar encima de ellas, se debe causar que haya más orden, disciplina en este país, y pensamos que cuando ese tipo de comportamientos se eviten, se van a evitar comportamientos peores. Los últimos hechos como homicidios a sangre fría, robos a mano armada, mantienen en su sobra a la población. Rafael Ceballos de la Fundación Jesús Luz de Oportunidades, indicó que lo ideal es hacer un plan integral a largo plazo. Que trascienda cualquier gobierno y que sea en verdad un plan integral, que ataque el tema de la inseguridad en todos los ejes. En el tema represivo, claro que sí, con todos nuestros estamentos de seguridad, fortaleciendo a la policía, fortaleciendo a la DIJ, a todos los estamentos de seguridad, y dándoles las herramientas que ellos necesitan para hacer ese trabajo. Ceballos coincide con Galindo, en que en esos momentos no hay certeza del castigo para quienes cometen delito. Las penas que tenemos hoy en día, si se pusieran en práctica de verdad, son lo suficientemente fuertes. Lo que pasa es que no se están aplicando y muchos están saliendo en libertad mucho antes de llegar a donde un juez a que le imponga una pena. El sector empresarial asegura que la institucionalidad debe estar a un paso adelante de las dinámicas criminales para beneficio de la sociedad. Con Cámara de Gérald Berri, Yarelis Ureña Navarro, Next Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!